Hola, hola, hola. ¿Cómo están amigos? Bueno, los saludo. Aquí un poco de contenido para Barreneche Tube. Soy Barre, Andrés Barreneche. Bueno, les comento que tenemos algo de lluvia. Voy a compartirles que estamos viviendo, regresando del taller, regresando de Tainko. Y muy pronto seguiremos también mostrándoles otro tipo de contenido, otro tipo de cositas, también por este canal. Y vamos a unificar otro tipo de contenido que también va a ser muy chévere, muy divertido para todos ustedes. Y también viviendo un poco lo que pasa en Tainko. Y vamos a ser como detrás de cámaras y vamos a seguir subiendo más contenido a este canal. Donde vamos a mostrar como lo que pasa detrás del set de Tainko. Y un poco más de lo que comparto yo en mi vida diaria y en este cambio o nueva integración a lo que es mi vida como tal. Porque pues, no sé si algunos saben, yo también soy un artista de música electrónica. Pero pues, en otro momento les contaré más sobre eso. Quería compartirles mi regreso. Esta es la avenida 18. Regresando desde Tainko. Taller industrial, el costeño. Y saben que pueden seguirlo. Aparece en YouTube, aparece también en Facebook. Y también les iré mostrando las nuevas redes de Barronechi y también las de Andrés Bar Music. Para que se conecten y puedan disfrutar bien un poco de la música. Y de lo que comparto yo en mi diario vivir y en mi carrera artística. Y ahora, desarrollando estos nuevos videos y estos nuevos conceptos de filmmaking. Y sacando adelante el canal de Tainko. Que realmente es lo que nos encontramos haciendo en estos momentos. Creo que no debería estar haciendo este video. Pero pues, no creo que vaya a haber un tránsito en estos momentos. También lloviendo en esta ciudad. En Armenia, nos encontramos en Armenia. Armenia, Quindío, Colombia. En el eje cafetero. Encontramos algo de trancón. Este es uno de los puentes que hay en la ciudad. No es una ciudad tan, tan, tan desarrollada en vías. Pero, digamos que es uno de los vivideros más, más, más hermosos y chéveres. Con muy buen clima. Aunque hoy ya está lloviendo. Pero, tiene de todos los climas. Es un excelente clima. Es tierra caliente. Pero, pues, también tiene su agudita. Es muy bueno. Es una ciudad templada. En la parte sur es un poco, como les digo, caliente. En la parte norte es un poco más templada. Porque, pues, ya es más cerca como a Salento. Y a la parte del parque de los Nevados. Aquí ya estamos pasando, como por el centro de la ciudad. Podemos apreciar que está un poco congestionado siempre la lluvia. Ustedes saben que afecta. Pero, bueno. Estamos haciendo acá, compartiendo mi regreso a lo que es la casa. ¿Qué más les puedo contar? Estamos muy contentos con lo que estamos viviendo en Taico. Ya somos, aquí les cuento la infidencia. Ya somos casi 16,500 suscriptores. Es más, creo que ya pasó por ahí. Y estamos muy contentos. Hernán El Costeño, que es la persona que trabaja, demuestra día a día que es una gran persona, con un gran talento, con muchas capacidades. Y realmente, personalmente, quiero decirles que me sorprende todo su trabajo, la manera en que lo hace, la manera en como lo logra. Y todo lo que ha logrado. Y estamos muy contentos porque día a día estamos subiendo más contenido, más videos. Queremos que se mantenga mucho como la realidad de lo que se vive en Taico, en este taller. Y todo lo que nosotros hacemos para que ustedes puedan disfrutarlo. También una parte tutorial de Hernán, enseñando todo su gran talento, su gran profesión. Con más de, como él nos ha recalcado, 37 años, ha logrado adquirir. Bueno, aquí estoy pasando por una parte del centro. Sigo conectado con todos ustedes. Creo que ya voy a cortar, pero pues quería mostrarles un poco de la ciudad, un poco del regreso de Taico. Y contarles de lo que estamos viviendo, y lo que está pasando, y cómo nos sentimos. Un gran saludo para todos ustedes. Y pronto, muchas cosas más, muchas, muchas, muchas vivencias más. Y gracias. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Que queremos crecer la comunidad mucho, mucho. Saludos. Adiós.